Listo, mis amores. Bueno, le voy a comenzar a compartir la pantalla para que podamos trabajar conjuntamente. Listo, muy bien. Si observan la pantalla, chicos, sí, profe. Listo, muy bien, mi Danita. Gracias, mi Danita. Listo. Vamos a pasar al ejercicio 8. ¿Se acuerda que en la anterior clase nos quedamos en el...? Yo de tarea le mandé a ustedes el 5, el 6 y el 7. Ahorita vamos a terminar el 8. Vamos a hacer el 8, el 9, el 10 y vamos a realizar estudio eficaz. Listo, muy bien, chicos. Ayúdame, por favor, leyendo la orden, Danita. La 8, mi Danita. Ayúdame leyendo, mi amor. Escribe todas las adicciones por si les según las vidas. Y responde. Muy bien, Danita. Miren. Listo, miren. Tenemos pistas. Dice, escribe todas las pistas posibles según las pistas. Luego resuélvelas y responde. Pistas. Dice, las cifras del primer sumado son 5 y 4. Las cifras del segundo sumando son 1 y 2. Dice, tener en cuenta las pistas para ubicar los sumandos. Tenemos los sumandos. La primera sumando, ¿qué número son? Mi Franche, ¿cuáles son los primeros sumandos? ¿Qué números me da? Son 5 y 4. Muy bien. ¿Y los segundos sumandos, mi Franche? 1 y 3. Muy bien, mi Franche. Miren. Dice, que escriba todas las decisiones posibles que pueda yo hacer con el 5 y el 4. Y el 1 y el 3. Entonces, yo ya le puse aquí los ejercicios para que usted pueda copiar nomás, miren, todas las sumas posibles que yo pude poner. Le puse, miren, 54 más 13, 54 más 31, 45 más 13, 45 más 31. Miren, entonces, usted puede utilizar, puede hacer 51 más 3. Usted puede utilizar los números de arriba del primer sumando como los números de abajo. Puede hacer combinaciones. Con estos números puede hacer diferentes combinaciones. El 5 con el 3, el 5 con el 1, el 4 con el 5. Puede hacer el 1 con el 3, el 3 con el 5. Y así puede hacer muchas, muchas, puede sacar muchas cifras. Muy bien. Ahora... ¿Puede hacer igual que a usted? Ya, mi Noemi. Muy bien. Listo. Ahora va a copiar, por favor, copie. Y vamos a resolver. El primero que ya tenga la primera suma, me ayuda, por favor. ¿Cuánto? Me dice ya. Ya, profe. Muy bien. A ver, mi Francia, ayúdame, mi amor. ¿Cuánto sería? Cuatro más tres, siete. Muy bien. Cuatro más tres, siete. Muy bien, mi Francia. Y cinco más uno es igual a seis. Muy bien, mi Francia. Gracias, mi Francia. Miren, entonces, cinco más uno es igual a seis. Primero, ¿qué sumamos, mi Francia? Las unidades. Ya, muy bien. Primero sumamos las unidades. Luego... Las decenas. Muy bien, mi Francia. Entonces, miren, la suma de cincuenta y cuatro más trece ha sido sesenta y siete. Muy bien, mi Francia. Gracias, mi amor. Listo. ¿Quién me quiere ayudar a la siguiente, chicos? Yo, profe. A ver, mi amor, ayúdame. A ver, mi amor, ayúdame. No te escucho, mi amor. Ayúdame, alzando un poquito más la voz. Profe, yo le ayudo. Tres, ocho. Yo le ayudo, profe. A ver, mi mamá, ayúdame, por favor. A ver, cuatro más uno cinco. Cinco. Muy bien. Y cinco más tres es igual a ocho. Muy bien, mi noemi. Gracias, mi noemi. Miren, entonces, la suma de cincuenta y cuatro más treinta y uno ha sido ochenta y cinco. Cinco. Muy bien, mi noemi. Gracias. Listo. Ahora, ¿quién me quiere ayudar a la siguiente? Yo, profe. A ver, mi ame, ayúdame, mi amor. Cinco más tres es igual a ocho. Muy bien. Y cuatro más uno es igual a cinco. Muy bien, mi ame. Gracias, mi amor. Miren, entonces, la suma de cuarenta y cinco menos tre... Eh, perdón, cuarenta y cinco más trece ha sido igual a cincuenta y ocho. Muy bien, mi ame. Gracias. Si usted tiene estos resultados, chicos, váyase poniendo un visto, por favor. Listo. ¿Quién me quiere ayudar a la siguiente? No, profe, yo ya terminé eso. Ya, mi noemi, pero ya tienes puntito de participación. ¿Quién me quiere ayudar a la siguiente, chicos? Ya, por hacer. A ver, mi Nico. Cinco más uno es igual a seis. Muy bien. Y cuatro más tres se igual a ocho. Cuatro más tres. Ah, ya, muy bien, mi Nico. Listo, entonces, miren, la suma de cincuenta y cinco más tres ha sido setenta y seis. Muy bien, copian, mis amores, por favor. Y mi Emiliano. Listo. Mi Emiliano, mi amor, ¿sí me escuchas? Listo, mis amores. Mi Emiliano, amor, si me escuchas, estamos en la página ciento noventa y cuatro, mi amor, en el libro de matemática. Profe, ¿me ponen las listas de todo el problema con el internet? Claro, mi amor, tranquilo, mi amor. Estamos en la página ciento noventa y cuatro, mi amor, del texto de matemática. Estamos terminando de hacer los ejercicios. Listo, mis amores. Ayúdame con la pregunta, por favor, Noemí. Ayúdame leyendo la pregunta. Yo voy a probar. es mayor mayor que que 27, profe que 27 muy bien en cual de las en cual de las sumas en cual de estas sumas el resultado es mayor a 70 mayor que 70 usted va a realizar vamos a hacer aquí juntos entonces usted va a hacer la suma de 54 más 31 ¿cuánto le dará 54 más 31 chicos? 85 85 85 muy bien entonces dice que tenemos que ver el 85 será mayor o menor que 70 mayor mayor muy bien entonces vamos a poner en la suma no le vamos a poner tanto en 74 perdón en 54 más 31 mire entonces ahí lo vamos a hacer nos da como resultado 85 ahora vamos a ver otra mire otra suma que sea mayor que 70 ¿cuál será la otra suma mayor a 70? ¿cuál tendría? ¿qué números tendría que sumar para que me dé mayor que 70? 76 ya pero ¿cuál sería la suma mi franche? estás muy bien mi amor pero ¿cuál sería la suma para que me dé como resultado 76? 45 más 31 muy bien mi franche en 45 más 31 muy bien mire le voy a explicar me dice ¿en cuál de los resultados de esta suma es mayor que 70? mire si yo sumo 54 que tengo aquí mi 54 más 31 como resultado me da 85 ¿verdad? es mayor que 70 y también tengo la otra que me dice en 45 más 31 como resultado tengo 76 mi 85 y 76 son mayores que 31 muy bien mi franche gracias listo si ya copió chicos puedo pasar a la siguiente a una probe ya mi Amelia no la espero mi amor ya terminé profe muy bien muy bien mi dieguito listo si termina por favor me dice ya para yo poder caminar ya muy bien muy bien mi Noemi ya profe ya ya Mimico muy bien terminé profe muy bien mi franche mi franche mi bar terminaste mi amor paulita terminaste profe ya muy bien ya muy bien mi amor ya muy bien mi bar listo hasta eso ayúdame leyendo el ejercicio 9 por favor Valentina ya mi lleguito muy bien mi bar hasta eso ayúdame leyendo el ejercicio 9 en tu texto mi bar mi bar el segundo ajá dice lee la situación luego escribe una pregunta de sustracción y resuelverla muy bien mi Emiliano mi amor terminaron de copiar puedo pasar a la siguiente ya cabe profe ya muy bien mi Emiliano listo voy a pasar a la siguiente chicos ya dice lee la situación y luego escribe una pregunta de sustracción y resuélvenla cuáles serán las preguntas de sustracción chicos cuál es la sustracción pero ya puedo ir al baño vaya mi noemí la resta la resta muy bien la resta ayúdame leyendo la primera pregunta mi Emiliano el primer ejercicio mi Emiliano para el día para el día de la madre se hace se elaboraron 45 tarjetas y se y se entregaron 3 3 muy bien dice para el día de la madre se elaboraron 45 tarjetas y se entregaron 13 pregunta ¿cuántas tarjetas chicos? ¿cuántas tarjetas faltará por entregar? vamos a esa va a ser nuestra pregunta ¿verdad? ¿cuántas? voy a escribir ¿cuántas? ¿cuántas? ¿cuántas tarjetas faltan por entregar? listo muy bien todavía no sabemos nuestro resultado no sabemos todavía cuántas tarjetas nos faltan entregar muy bien entonces ¿qué tengo que hacer chicos para yo saber el resultado de esta pregunta? ¿cuántas tarjetas faltan por entregar? ¿qué tengo que hacer? muy bien la resta tengo que hacer una sustricción muy bien entonces usted va a poner mi 45 usted tiene aquí su tarjetita en números va a poner 45 menos 13 y aquí le va a dar el resultado de las tarjetas que nos faltan por entregar chicos 32 32 muy bien danita faltan por entregar faltan por entregar ¿cuántas ¿cuántas faltaban por entregar Dieguito? 42 42 ¿42 será Dieguito? no Diego da 32 32 32 muy bien 32 tarjetas listo mire por el día de la madre se celebra perdón elaboraron 45 tarjetas y se entregaron 13 ¿cuántas tarjetas faltan por entregar? entonces hicimos 45 45 tarjetas elaboradas y 13 tarjetas entregadas pero me falta dice ¿cuántas tarjetas faltan? me faltan 32 tarjetas por entregar muy bien chicos copia por favor si desea que le haga la pantalla más grande me avisa por favor profe ¿le puedo hacer la pantalla un poquito grande? las letras gracias ya las letras muy bien ya mis amores muy bien mi danita profe bien bien mi nico muy bien mi ame yo ya profe muy bien mi vale bien Gracias. ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Puedo pasar a la siguiente, chicos? Gracias. Gracias. Ayúdame, Emiliano, por favor, leyendo la siguiente, mi amor, el siguiente ejercicio. Mariana. Mariana compró 65 hojas. Mariana compró 65 hojas blancas y utilizó 23. ¿Cómo sería nuestra pregunta? Chicos, muy bien, ¿cuántas hojas le quedan a Mariana? Muy bien, ¿cuántas hojas le quedan a Mariana? Mariana. Está muy bien. ¿Cuántas hojas le quedan a Mariana? Ahora va a utilizar, mira, dice que tenía 65 hojas en blanco, entonces voy a poner 65, menos 23 hojas que utilizó. Ahora, ¿cuántas hojas le quedan a Mariana, mi noemi? ¿Cuántas hojas le quedan a Mariana? ¿Cuántas hojas le quedan sin utilizar? ¿Cuántas hojas le quedan a Mariana? ¿Cuántas hojas le quedan a Mariana? ¿Cuántas hojas le quedan a Mariana? Mariana le quedan a Mariana? Le quedan 42 hojas. ¿Qué serían las hojas en blanco o las hojas ya estaban llenas, chicos? Muy bien, dice, a Mariana le quedan 42 hojas en blanco. Listo, muy bien, copia por favor, chicos, y si termina me levanta la manito, ¿ya? ¿Ya? Ya terminé, profe. Muy bien, mi ame. Muy bien, profe, no sería en hojas, es blancas, ahí dice, blanco. Ya, bueno, ya le voy a correr. Blancas, llámelo a mí. Bien. 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 por favor, mi amor, para pasar a la siguiente. Ya terminé, profe. Muy bien, mi Noemi. Ya terminé, profe. Muy bien, mi Pancé. Muy bien. Muy bien, chicos, me avisa, por favor, si termina. Muy bien, mi Nico. Muy bien, mi amor, para los que terminaron, hasta eso vas a leer el siguiente ejercicio, por favor. Aplicación de estrategias. Lea, por favor, el siguiente ejercicio. Lea, por favor, el siguiente ejercicio. Profe, ¿ya? Ya, mi Danita, muy bien. Muy bien. La, por favor, el siguiente ejercicio. Listo. Muy bien, chicos. ¿Puedo pasar a la siguiente? Ya acabé, profesor. Muy bien, Emiliano. Muy bien. Los que terminaran me van a levantar la manito, por favor, para observar y poner el puntito. Ya muy bien, Danita, Juanse, Amelia, Valentina, Dieguito. Muy bien, Emiliano. Muy bien, Juan Sebastián, Tuapanta. Muy bien, Nicolás. Listo. Ya muy bien, mi Noemi. Listo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Mi Francia, mi amor, ¿puedo pasar al siguiente? Mi Paulita. Sí. Ya, muy bien. Mi Paulita. Ya, profe. Ya, muy bien. Listo, vamos a pasar al siguiente. Ayúdame leyendo, por favor, el siguiente ejercicio, por favor, Amelia. Resuelve el problema aplicando la estrategia Método Singapur. Ayúdame, por favor, Amelia, leyendo el ejercicio. ¿Todo? Sí, Fabián compró. Fabián compró un yogur con cereal que le costó 95 centavos. Y Sofía compró un yogur sin cereal en 62 centavos. ¿Cuánto dinero más gastó Fabián que Sofía? Muy bien, mire. ¿Se acuerda que también hicimos nosotros un ejercicio igual así con los jugos, con el jugo de mango y el jugo de naranja? Igual vamos a hacer aquí, mire. Dice, Fabián compró un yogur con cereal que le costó 95 centavos. Y Sofía compró un yogur sin cereal que le costó 62 centavos. ¿Cuánto dinero gastó Fabián más que Sofía? Listo. Mire, Fabián, dice, paso uno, completa con los datos del problema. Fabián gastó, ¿cuánto gastó Fabián en el yogur, chicos? 95 centavos. 95 centavos, muy bien. Y Sofía, ¿cuánto gastó Sofía en el yogur de ella? 62. 62. Muy bien, entonces, mire. Usted va a poner, Fabián gastó 95 centavos y Sofía gastó 62 centavos. Póngale, por favor, el número 62. ¿Dónde, profe? En el paso uno, mi Emiliano. Ahí en el cuadrito, mira, está un cuadrito en blanco. Ahí le pone 62. Profe, ya la había puesto. Ya, mi amor, muy bien. Listo. Dice, paso dos. Completa, dice, los datos en la barra. Centavos de Fabián. ¿Cuántos centavos gastó Fabián, chicos? 90 centavos. 95 centavos, muy bien. Fabián gastó 95 centavos. Dice, centavos de Sofía. ¿Cuántos centavos gastó Sofía? 62. 62. 62. Muy bien. Sofía gastó 62 centavos. Muy bien. listo, mire. Fabián gastó 95 centavos en su yogur y Sofía gastó 62. Sí, 62. Sí, 62. Ahora dice, diferencia. ¿Cuál será la diferencia? Todavía sabemos cuál es la diferencia, chicos. Sabemos todavía la, cómo es, si es una adición o una sustracción. ¿Sabemos? No, ¿verdad? Como no sabemos, va a poner un signo de interrogación, por favor, un signo de pregunta. Muy bien, va a poner un signo de pregunta porque todavía no sabemos el resultado. Y abajito le va a poner diferencia. Póngale, mire, ahí en la cadenita, en la llave, póngale diferencia. Listo, mire, centavos de Fabián, 95 centavos de Sofía, 62. La diferencia entre estas dos, todavía no sabemos. Entre 95 y 62, todavía no sabemos la diferencia. Listo. Ahora, ¿qué tendría que hacer mi, mi Noemí? Mi Noemí, ¿qué tendría que hacer? ¿Una adición o una sustracción, mi Noemí? Si dice que Sofía gastó menos que Fabián. Subtracción. Muy bien, tengo que realizar una sustracción. Muy bien. Entonces, en la sustracción, usted ahí tiene unos cuadritos, va a copiar 95 menos 62. 95 menos 62. Listo. ¿Cuál será el resultado? ¿Quién me quiere decir cuál será el resultado de 95 menos 62? 33. Muy bien, 33. ¿Por qué es 33? Porque es todo el lugar. ¿Por qué es 33, mis amores? ¿Qué tengo que hacer primero que hago? Resto las... Unidades. Unidades. Muy bien, ¿y después las? Decenas. Llega las decenas. Muy bien. Después las decenas. Muy bien, miren, entonces. 5 menos 2 es igual a 3. 9 menos 6 es igual a 3. Entonces, 95 menos 62 como resultado, ha sido 33. ¿Y ahí? 3. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren, Fabián gastó... ¿Cuánto ha gastado Fabián? ¿Cuántos centavos más ha gastado Fabián? 33. 33 centavos más. Muy bien. Fabián gastó 33 centavos más que Sofía. Más. Muy bien, miren. Entonces, dice Fabián gastó 33 centavos más que Sofía. Pero, ¿por qué el yogur de Sofía estaba más barato, chicos? ¿Quién se acuerda por qué estaba más barato el yogur de Sofía? Porque no tenía cereal. Muy bien. Porque no tenía cereal. Muy bien, mi Francia. Listo. Si terminó de copiar, me dice ya, por favor. Ya, profe. Muy bien, mi Noemí. Ya, profe. Ya, profe. Listo. Muy bien. Muy bien, mi Francia. Muy bien. Listo. Muy bien, mi Nico. Ya, profe. Ya, profe. Ya, mi Juan Sebastián. Ya, mi Juan Sebastián. Ya, muy bien, mi Emiliano. Listo. Ahora va a leer usted la tablita de color piel que tiene abajo. Lea, por favor, la tablita. Ahí tiene una tablita, chicos. Lea, por favor. Yo ya leí, profe. Ya, mi Vale. Muy bien. Y, por favor, la tablita de color piel que tiene abajo, 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 la tablita de color piel que tiene abajo. Muy bien, mi Juan Sebastián, mi amor, ¿puedo pasar a la siguiente, amor? Ya terminé, profe. Sí, profe. Bien. Gracias. Listo, muy bien. Ya, mi amor. Dieguito, mi amor, ¿ya puedo pasar a la siguiente, mi Dieguito? Mi Paulita. Listo, muy bien, dice. Y en esto que aprendí, ¿para qué me sirve? Dice, para conocer más sobre los deportes, todos los deportes ayudan a desarrollar la motricidad, la coordinación y el equilibrio. Muy bien, mira. Observa el pictograma, dice, sobre los deportes que practican algunos niños y responde, fútbol. ¿Cuántas caritas felices observan ahí, chicos? Cuatro. ¿Cuántas caritas hay? Cuatro. Muy bien. Cuatro. Cuatro. ¿Y en el básquet? ¿Cuántas caritas hay en el básquet? Cinco. Cinco. Muy bien. Listo. Entonces, dice, que en el fútbol tengo cuatro niños, mire, tengo cuatro niños que practican fútbol. Y en el básquet tengo cinco niños que practican el básquet. Ahora usted tiene unas preguntas abajo. Dice, ¿cuántos niños practican fútbol? ¿Cuántos niños practicaban el fútbol? Cuatro. Muy bien, mi French. Entonces, usted va a poner cuatro niños. Ponga, cuatro niños. Ahí tiene unos cuadritos vacíos. Póngale, cuatro niños. Cuatro niños. Y el básquet, ¿cuántos niños practicaban el básquet, mis amores? Cinco. Cinco. Cinco, muy bien. Cinco niños. Muy bien, mire, entonces. Cuatro niños practicaban el fútbol. Porque tengo, mire, aquí las caritas felices. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro niños practican el fútbol. Y cinco niños practican el básquet. ¿Para qué motricidad creen, chicos, que usted me sirva para esto? ¿Será para mi motricidad fina o mi motricidad gruesa? Cuando hablamos de la coordinación y el equilibrio, ¿para qué será, chicos? Sí, muy bien, para la motricidad gruesa, porque hablo de todo mi cuerpo, ¿verdad? De mis extremidades. Si hablara de la motricidad fina, solo sería lo que hago con mi mano nomás. Ya acabé, profe. Muy bien, mi noemí. Listo, muy bien. Me levanta la manito, por favor, los que terminar. Gracias. Gracias. Gracias.